El coordinador de servicios especiales de la Policía entrega las cifras de los delitos sexuales que se han presentado en todo el distrito de Ocaña, casos que se atendieron y se les dio seguimiento a través de la Policía de Infancia y Adolescencia. Para el año 2022 se presentaron un total de 56 denuncias por delitos sexuales en diferentes situaciones o en diferentes modalidades. De esos, 7 han sido en zona rural y 49 en zona urbana. De estas denuncias, por diferentes situaciones hay algunas que se han ido a archivo, hay otras que son las mismas personas que han cometido en repetidas ocasiones algunos de estos delitos y de estos por parte de la seccional de protección y servicios especiales, la unidad básica de investigación criminal de la seccional de protección. Hemos adelantado 11 órdenes de captura en el año 2022, dando la captura, la judicialización de estas personas con medida de aseguramiento intramural. Vale la pena resaltar que a la fecha del día de hoy llevamos tres casos de delitos sexuales en el mes de enero del 2023 y de esos casos ya llevamos una orden judicial con su respectiva captura y medida intramural. Según el mayor, en los casos de violencia sexual que se presentan en niños, niñas y adolescentes, los responsables de estos delitos en muchas ocasiones son familiares o allegados a la familia, es decir, vecinos, amigos cercanos o compañeros que tienen acceso a la vivienda o una cercanía a los menores de edad. Por ende, le hacen el llamado a los padres de familia o responsables de la custodia de los menores sobre quienes tienen cercanía a nuestros niños, niñas y adolescentes.